El gobierno de Perú decretó estado de emergencia por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno, autorizando a los militares a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público en medio de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que dejan ya 42 muertos en cinco semanas. Además suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales. La decisión gubernamental se produce cuando se anuncian movilizaciones desde el sur de Perú hacia la capital. A partir de este lunes, en una acción que las autoridades califican de asonada a Lima, Perú inició el sábado con más de 100 tramos de carreteras bloqueados por manifestantes mientras el aeropuerto de Cusco reanudaba operaciones. Un día después de que la presidenta Dina Boluarte aseguró que no renunciará, las regiones del sur andino de las más marginadas en Perú están sumidas en una incesante convulsión social que ha dejado al menos 42 muertos desde inicios de diciembre, según líderes y organizaciones defensoras de derechos humanos.